Música 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 que mi corazón te ama, que mi corazón te ama. Que mi corazón no quieres creer, que mi corazón te ama. Si me niegas el placer, no tendrás la señora, no tendrás la señora, mi corazón te quiere. No tendrás la señora, mi corazón te ama. No tendrás la señora, mi corazón te ama.